Si tienes un iPhone, tienes la mayor selección de juegos que existe para móviles. Desde tus clásicos favoritos, hasta los más actuales y alucinantes. Y también tienes Game Center, donde puedes encontrar a tus amigos, estén donde estén. Retarles a una partida y jugar a dos bandas o a tres. Y si no tienes un iPhone, bueno, no tienes un iPhone. ¡Gracias!